Después de salir hace muy pocos días ese color precioso amarillo del iPhone 14 ya estamos en el ecuador entre el iPhone 14 y el iPhone 15 justo en medio. Pues bien, si te estás mirando un iPhone, ya sea un iPhone de los que ahora mismo venden en la Apple Store o quizás un iPhone de segunda mano o reacondicionado que sea más antiguo hoy te voy a dar mis recomendaciones sobre calidad-precio lo cual creo que son las mejores y obviamente todo también depende de vuestro presupuesto y del uso que queráis darle. Así que ya sabéis, soy Mayalen Yeo y empezamos vídeo. Si tú vas a un Apple Store o visitas su página web te vas a encontrar los teléfonos que tienen en venta ahora mismo. Tenemos LSE con el Touch ID antiguo, tenemos, bueno, antiguo y Touch ID el único que hay. Tenemos el iPhone 12, el iPhone 13 y 13 mini, el iPhone 14, 14 Plus y los iPhone 14 Pro y Pro Max que ya hasta yo me olvido tanto nombre, por favor. Pero tenemos otros y por aquí quiero empezar por los más antiguos que aún podéis encontrar en venta como por ejemplo el iPhone 11 que sigue siendo una muy buena opción a día de hoy en pleno 2023. Eso sí, normalmente lo vas a encontrar en 64 GB pero si lo encuentras en 128 va a ser una gran inversión. Si estás pensando en no gastarte mucho para un iPhone, si realmente lo que haces es mirar contenido por internet, un uso normal del teléfono, nada en plan excesivo, sin duda es una muy buena opción. Es más, es mejor opción el iPhone 11, yo creo que el iPhone SE ahora mismo. ¿Por qué? Porque el iPhone SE tiene el Touch ID, tiene menos pantalla, es más pequeño y pagas un poco más de hecho que el SE nuevo y el 11 lo puedes encontrar nuevo por unos 500 euros. Os dejaré por aquí el enlace en que lo puedes comprar en Amazon, por aquí el enlace abajo. Dicho esto, aparte del iPhone 11, tenemos también los iPhones 12 Pro, por ejemplo, que para mí sigue siendo una muy buena opción que lo puedes encontrar por unos 600 euros, eso sí, ya reacondicionado o de segunda mano. También os dejaré el enlace aquí abajo de Amazon donde los tienen reacondicionados y bueno, tienes la propia garantía de Amazon que te lo envían a casa y si ves que no funciona bien, pues lo devuelve. Lo mismo pasa con el 13 Pro, sigue siendo para mí uno de los mejores teléfonos a día de hoy si estás... ¿Qué miras? Si no ya rees. El 13 Pro sigue siendo a día de hoy para mí uno de los mayores teléfonos mejores que puedes encontrar por menos de 1000 euros. Lo puedes encontrar también reacondicionado o casi nuevo, pensar que hace nada estaba a la venta, con lo cual incluso lo puedes encontrar quizás en alguna tienda nuevo o como dicen kilómetro cero, ¿no? Como los coches. ¿Y por qué digo que sigue siendo una gran y muy buena opción? Porque tenemos un Pro que hace casi lo mismo que el 14 Pro con muy poquitas diferencias a un precio mucho menor. Nos estamos pudiendo ahorrar tranquilamente unos 300 euros. Y ojo, 300 euros es mucho dinero. También os dejaré el enlace aquí abajo que los he encontrado reacondicionados, lo mismo, también por Amazon y otras páginas web los podéis encontrar fácilmente. Y ahora vamos a lo que tiene Apple en su gama, en su página web, ahora mismo que tú puedes comprar en un Apple Store. Empezando por el SE. Como os decía, el SE es una opción que yo solo lo dejaría por experiencia como vendedora para personas mayores. ¿Por qué? Porque una persona mayor, el hecho de tener un botón, os lo aseguro, es lo mejor que puede tener en el mundo. Y el Touch ID y no tener el Face ID, para ellos es lo mejor. Así que si, por ejemplo, le quieres comprar algo económico a tu madre, tu padre, tu abuelo, porque necesita un teléfono y quieres que tenga un iPhone, porque es mucho más fácil, o por ejemplo, una persona que no tenga la vista al 100% más de lo mismo, es el mejor iPhone que le podéis comprar, ya que lo puede totalmente dominar, lo puede totalmente utilizar sin ver absolutamente nada. Y es muchísimo más fácil que un, por ejemplo, un 12 que ya tiene el Face ID y es más difícil que simplemente para ellos poner la huella dactilar, que de verdad lo he visto muchas veces y es lo más fácil que hay para este tipo de público. Y lo tenemos en 64 GB a 559 euros. Luego tenemos el iPhone 12 a 809 euros. Pensad que es ya bastante dinero, 809 euros, pero tenemos un gran, gran, gran teléfono. ¿Cuál es el problema bajo mi punto de vista, comparándolo con el 13? La capacidad. Pensad que el 12 empieza con el mínimo de 64 GB, pero el 13 ya nos vamos a los mínimos de 128. Con lo cual, por 100 euros más ya tenemos un iPhone 13 o por el mismo precio que el iPhone 12 tenemos un 13 mini, que de verdad, el 13 mini es increíble. Yo he tenido el 12 mini durante dos años y el tema batería, pues vais a notar esa falta de batería los primeros dos años. No hasta el año y medio y tal, pero obviamente yo por ejemplo le daba un uso muy extremo porque incluso hacía los vídeos en el canal, los editaba en el iPhone 12 mini, etcétera, etcétera. Con lo cual, como os podéis imaginar, no es lo mismo que un uso más normal. Dicho esto, tenemos el 13 mini con 128 GB de capacidad, ojo, muy importante la capacidad, por 809 euros, pero el 13 a 909 euros. Con lo cual, creo que por menos de 1000 euros es un súper, súper teléfono. Ya que de aquí saltamos a los 14. Sí, es verdad, ha salido este color amarillo que es precioso, pero bueno, al amarillo hay mucha gente que no le gusta. Y si quieres un teléfono a la última, tenemos el 14. Para mi gusto, el 14 sí que tiene algunas cosas. Obviamente que son mejores que el 13, pero pensar que la diferencia no es tanto. Sí que es cierto que tenemos algo muy importante, como por ejemplo es la detección en caso de un accidente. Y eso es cierto que, literal, te puede salvar la vida. Y esa diferencia de precio, la verdad, puede salvarte la vida. Y aparte otras cositas más, pero tampoco hay mucha diferencia. Con lo cual, para mi gusto, el mejor iPhone ahora mismo para un uso normal y corriente. Y ojo, cuando digo normal y corriente, realmente es que se pueden hacer cosas geniales con esos iPhones. Es un 13 que lo tienes a 909 euros. O sea, súper, súper bien de precio para lo que estamos hablando, para el dispositivo que estamos hablando, obviamente, porque es mucho dinero igualmente. 14, 14 Plus. Ah, ahí la cosa cambia un poco. Pensar que el 14 Plus quizás no necesitamos 20.000 cámaras con 20.000 cosas que al final ni siquiera yo soy la primera que utiliza tanto las cosas que ni exprimo yo un iPhone que yo tengo el 14 Pro, por ejemplo. Con lo cual, un 14 Plus es un teléfono más grande y si eres de las personas que se compraría un 14 Pro Max por el tema simplemente de que sea más grande, pero no necesitas tantas cosas, puede ser tu gran opción. Lo tenemos por 1.150, si no recuerdo mal. Y de aquí ya saltamos a los 14 Pro y Pro Max. Los 14 Pro están en 1.319 y el Pro Max ya se nos sube un poquito más a casi 1.500 euros. Todo esto hablando de las capacidades, las primeras que tenemos. En este caso estamos hablando de 128 gigas. A mí ya 1.500 euros me parece demasiado, sinceramente, para un teléfono. Que me diréis, bueno, tú tienes el Pro. Sí, bueno, pero bueno, yo estoy aquí intentando hacer creación de contenido, ¿no? Pero sí que es cierto que si yo ahora mismo me tuviera que comprar un teléfono me compraría o un 13 seguramente o... Sí, yo creo que me compraría un 13 para... Si no tuviera el canal de YouTube, ojo, es lo que estoy diciendo. Pero puedes hacer fotazas, ya os lo digo. Yo he hecho, os voy a poner un par de fotos por aquí que, por ejemplo, he hecho con el 12 Mini para que veáis el tema de las cámaras y los sensores. E incluso las he imprimido y ya os digo, quedan espectaculares. Con lo cual, espero que este vídeo os haya ayudado un poquito. Si estáis ahí dudando de qué iPhone comprar, ya que estamos ahí en la mitad de año. Y recordad, los precios van a subir con el iPhone 15. Y me diréis, bueno Mayalen, pero si es que no paran de subir. Cierto, pero este año seguro que van a subir porque en Estados Unidos, después de 7 años dicen que van a subir los iPhone. Cosa que allí no han subido de precio, pero aquí no hemos parado. Con lo cual, aún van a ser mucho más caros los iPhone 15 que los 14, que ya subieron bastante todos los precios referente al año anterior con los 13. Con lo cual, creo que es la mejor oportunidad ahora mismo si te quieres comprar un teléfono a la última, un nuevo iPhone y sin duda, si estás indeciso en esa compra, espero que este vídeo te haya ayudado muchísimo. Dicho esto, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y no te olvides, dale al botón de suscribirte que es gratis. Chacha, elen, 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 eh, silencio, eh, por favor, que estamos grabando, chicas. Hombre, que luego la gente se me queja, cada vez que hablo tenéis que hablar. Está bien, ¿no? Relaxing people. Que de verdad, eh, macho, así, así, esto no es profesional. ¡Gracias! Gracias.